300 dividido por 30 3 es menos, entonces siguiente 30 es no menos, entonces 30 30 multiplicado por qué número es el nearest 2, 30, pero no el mayor 30 multiplicado por 2, 60 60 es el mayor Multiplio por 1, 30 Es no greater, ok Subtract, 30 minus 30, 0 Next, eliminate, 0, ok 0, 0 es menos, entonces next There es no número, entonces finished Therefore complete, always complete with 0 Complete because here finished with this number, ok Ok, 0, therefore 300 divided by 30 is 10 Sim, 2, 100 Compion Agreg泄 ... ... Gracias.